Motor Regresó a nosotros el pequeño pero grandioso Spark Y durante una semana pudimos disfrutar de un manejo que sobre todo es práctico Si, es uno de los mejores compactos del mercado En cuanto al diseño ya conocemos el Spark Y sin los detalles estéticos del Active es un pequeño que gusta Ahora imaginemos un Spark 5.5 centímetros más alto A diferencia del Spark normal Con rieles en el techo Fasias en tono plástico que le dan un look campero Spoiler a color de la carrocería Y rines en dos tonos Al interior el tablero luce mucho por su limpieza y pocos botones Las combinaciones entre negro brillante y una estética pieza blanca que cruza de puerta a puerta Cambia la óptica y sobre todo lo hace un interior fresco y amplio Los asientos en tela completan un ergonómico y cómodo interior El Spark Active cuenta con además con cristales eléctricos Controles de audio al volante Pantalla Touch de 7 pulgadas En cuanto a la tecnología el Chevrolet Spark Active es muy buena Y es que este pequeño equipamiento de la Chevrolet MyLink Es el único auto del segmento que incluye Phone Protection con Apple CarPlay Y Android Auto Entrada USB, MP3 y auxiliar Además conexión Bluetooth Acompaña al sistema de sonido un total de 6 bocinas Además cuenta con dos bolsas de aire Como lo comentamos al principio Este es uno de los autos compactos que mejor se desenvuelve en ciudad Su pequeño pero eficiente motor 4 cilindros de 1.4 litros y de 98 caballos de fuerza Son suficientes para el uso a diario La transmisión manual de 5 velocidades no es un problema en ciudad La comodidad va muy de la mano a ser una conducción divertida Sorprendente lo práctico que llega a ser este auto Pero contrario a muchos comentarios de que pueda ser incómodo Muy pequeño y de mala calidad mecánica Nos dejó con una sonrisa el pequeño Sparky Se devora prácticamente a sus rivales Tenerlo durante una semana a prueba Solo confirmó lo que se ya se sospechaba Que es cómodo y muy fácil de manejar Así de rápido se puede resumir las sensaciones Que deja el más pequeño de la familia Chevrolet No cabe la menor duda que es una de los mejores del segmento Y no solo por la ingeniería, diseño, comodidad y por la tecnología con la que ahora está equipado El sistema OnStar, servicio único y exclusivo de General Motors Que solo presionando un botón ubicado en el espejo retrovisor Contamos con asistencia personalizada en navegación Conectividad y apoyo en caso de emergencia Esta asistencia está disponible 24 horas 7 Haciéndole un plus bastante interesante en un auto de apenas 214 mil 900 pesos Con información de EduBasat para TBC, El Motor